¿Cuál es el valor de la incógnita y? Primero nos tenemos que dar cuenta de nuestras ecuaciones y vamos a utilizar el método de eliminación o reducción. Hay otros dos métodos, pero vamos a utilizar este que en este caso nos conviene más. Y lo que vamos a observar es que tenemos que ver los factores numéricos que tiene cada incógnita. En este caso, mi primera ecuación tiene factor numérico 1. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que cuando no hay nada, ningún número, antes de mi letra, significa que se está multiplicando por 1. El factor numérico de la Y en mi primera ecuación es un 2. Después con mi segunda ecuación, y en mi X tengo un 2. Y en mi Y, como habíamos mencionado recién, cuando no hay nada antes de mi letra, tengo un 1. Entonces, el método de eliminación consiste en, efectivamente, eliminar una incógnita. Esa es nuestra misión, eliminar una incógnita. En este caso, ¿cierto?, como me piden el valor de Y, lo ideal es que me quede, ¿cierto?, la Y. Por lo tanto, tendría que eliminar el X. O sea, que este X se vaya, ¿cierto?, se elimine con este X. Pero tengo un problema. Este, ¿cierto?, es una sola X y aquí tengo 2. Por lo tanto, no podría eliminarla a simple vista. Lo que tengo que hacer, lo que ustedes deben hacer, es amplificar, ¿cierto?, mi primera ecuación. ¿Qué significa eso? Ya, que yo tomo mi primera ecuación, ya, y a esa ecuación yo la multiplico por 2. Ya, eso es lo que debemos realizar. ¿Por qué la tengo que multiplicar por 2? Porque lo ideal es que, ¿cierto?, arriba también me dé un 2X, ¿ya? Y como aquí tengo 1, y 2 por 1, ¿cierto?, me da 2. Entonces, aquí tendría 2, ¿cierto?, y abajo tendría 2. Entonces, eso es lo ideal. Para eliminar, tengo que hacer que el factor numérico de mi ecuación de arriba sea igual al de abajo. Entonces, al amplificar por 2, ¿cierto?, al multiplicar la ecuación por 2, voy a poner mi nueva ecuación acá al lado. Bueno, entonces, ese 2 está multiplicando todos los términos, o sea, está multiplicando a X, está multiplicando a Y, está multiplicando a 8. Entonces, lo primero que hago es multiplicar por X, ¿cierto?, y 2 por X es 2X. 2 por X es 2X, solamente se deja expresado, como hemos mencionado, cuando tengo una letra y tengo un número, no las puedo multiplicar porque son elementos diferentes, por lo tanto, solamente se deja expresado. Luego, considero el signo, ¿cierto?, que sería menos, ya, y ahora multiplico 2 por, cierto, el término de Y, ya, que serían 2Y. Por lo tanto, 2 por 2Y, ¿cierto?, serían 4Y. ¿Cierto?, ¿cierto?, ¿por qué?, porque 2 por 2 son 4 y mi acompañante, ¿cierto?, es el Y. Y todo eso es igual, ya, y ahora multiplico 2 por 8, ¿cierto?, y como ustedes se saben bien las tablas, ¿cierto?, 2 por 8 es 16. ¿Ok? Entonces, yo solamente modifiqué mi ecuación que está arriba, pero la de abajo se mantiene igual, ¿ya?, ¿cierto?, la de abajo es 2X más Y, ¿cierto?, y todo eso es igual a 16. Entonces, este sería, ¿cierto?, mi nuevo sistema de ecuaciones, ¿ya?, que es exactamente el mismo que está al lado, pero amplificado. Entonces, logramos la misión, logramos la misión, ¿por qué?, porque aquí me aparece un 2X y aquí me aparece un 2X, y eso es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué voy a realizar ahora? Voy a restar, ¿ya?, voy a restar, voy a restar mis dos ecuaciones. ¿Ya?, ¿y de qué manera voy a restar?, voy a restar hacia abajo. Es decir, 2X menos 2X menos 2X, ¿cierto?, sería 0, ¿cierto?, porque si yo tengo 2 y le quito 2, me da 0, ¿ya? Ahora tengo menos, ¿cierto?, menos 4Y menos Y, ¿cierto?, me daría menos 5Y, ¿ya?, ¿cierto? Tengo un apartado acá, menos 4Y menos Y, ¿cierto?, tengo que los dos elementos son negativos, por lo tanto, se suma, ¿ya?, y 4 más 1 me da 5, ¿cierto? Mi acompañante es el Y, y como los dos elementos son negativos, ¿cierto?, evidentemente, ¿cierto?, mi resultado debe ser negativo. Entonces, eso es igual, ¿ya?, a 16 menos 16, ¿cierto?, 16 menos 16, o sea, estoy restando hacia abajo, y esto me da 0. Entonces, en conclusión, cuando yo tengo mi ecuación, ¿cierto?, donde yo tengo mi cógnita igual a la de abajo, a la que yo quiero eliminar, ¿cierto?, yo resto los elementos que son parecidos, o sea, las X con las X, ¿cierto?, las Y con las Y, y los números, ¿cierto?, con los números. Y me daría en total, ¿cierto?, que menos 5 es igual a 0, ¿cierto?, porque ese 0 no se considera. Menos 5 más nada, ¿cierto?, es menos 5. Y lo que hacemos aquí, ¿cierto?, es, si nosotros no tenemos nada, no tenemos nada, entre un número y una letra, significa que yo estoy multiplicando, o sea, es menos 5 por Y, ¿ya?, y cuando yo estoy multiplicando al lado izquierdo, ¿cierto?, porque la idea es que el Y quedó solito, la idea es que despejemos Y. Entonces, para que quede solito, si estamos multiplicando por menos 5, pasa, ¿cierto?, dividiendo por menos 5, ¿ya? Pasaría acá dividiendo por menos 5. Entonces, en conclusión, lo voy a escribir nuevamente, ¿cómo quedaría? Entonces, quedaría Y es igual a 0 dividido en menos 5. Eso es lo que quedaría, ¿cierto? Y nosotros sabemos que 0 dividido por cualquier número, ya sea positivo o sea negativo, ¿cierto?, me da 0. Por lo tanto, la solución de Y es 0, porque 0 dividido por cualquier número es 0. Entonces, en este caso sería la alternativa B.